Saturno representaba para los antiguos la sabiduría suprema, el poder antiguo, que debía finalmente también devorar todas las cosas que eran menos que él. Así todas las cosas que nacen de la sabiduría deben de ser devoradas al final por la sabiduría. Saturno, o Cronos en la mitología griega, no es sólo el dios que rige sobre el tiempo. Es, en su esencia más profunda, el símbolo viviente del límite. Saturno es el guardián de lo que no puede ser trascendido, el maestro severo que nos recuerda que todo lo que existe en el plano material está sujeto a la ley del tiempo y la muerte. No es el portador de las limitaciones por mero capricho divino, sino porque en el ciclo del tiempo se encierran las lecciones más valiosas que el alma puede aprender. A través de su implacable influencia, el dios del tiempo nos enfrenta a la finitud de la existencia, nos revela que la libertad y la expansión sólo son posibles cuando se reconocen los bordes que las contienen. Saturno no es un dios complaciente. En la mitología, su figura es oscura, distante, y está marcada por el acto de devorar a sus propios hijos, una representación brutal pero profundamente simbólica de cómo el tiempo consume todo lo que genera. La imagen de Cronos devorador nos coloca frente a una verdad ineludible. Todo lo que nace muere y lo que parece eterno sólo lo es en la ilusión de los que habitan el presente. Sin embargo, esta destrucción no es arbitraria, es parte del proceso cíclico que Saturno representa. En cada muerte, en cada límite que encontramos, se abre la posibilidad de un nuevo comienzo, pero siempre dentro de los márgenes impuestos por el tiempo. Al igual que su equivalente romano, Saturno Cronos no sólo es el dios del tiempo, sino también de la estructura y la responsabilidad. Mientras Hermes Mercurio se mueve libremente entre los opuestos, fluido y mutable, Saturno establece las reglas que rigen esa movilidad. No hay creación sin contención, ni expansión sin límites. El poder de Saturno radica en su capacidad para construir a través de la disciplina, la constancia y el esfuerzo prolongado. Si bien es cierto que su influencia puede parecer restrictiva o incluso pesada, es también el fundamento sobre el cual se erigen los logros más duraderos. Saturno nos enseña que nada de valor se obtiene sin trabajo, sin sacrificio, y sin la aceptación de que la vida es un proceso gradual de ascenso, caída y transformación. En su papel de señor del tiempo, Saturno no sólo rige el paso de los días, sino también los ciclos más profundos de la vida. Cada fase, cada etapa que atravesamos está marcada por su presencia, el nacimiento, el crecimiento, la madurez y finalmente la muerte. Pero más que un dios que trae consigo el final, Saturno es el dios que nos prepara para cada transición. No nos deja avanzar sin antes haber aprendido las lecciones que corresponden a cada fase de nuestra existencia. Es el que vigila y garantiza que no evitemos enfrentar los desafíos necesarios para nuestro crecimiento espiritual. Su símbolo, la hoz, que en la mitología se utilizó para castrar a Urano, es también un signo de separación, de corte. Saturno es el dios que corta lo innecesario, lo que ya no sirve, lo que no puede sostenerse en el marco del tiempo. Pero también es el que siembra con esa misma herramienta, separando lo que debe ser preservado de lo que debe perecer. En este sentido, Saturno Cronos es tanto el destructor como el sembrador del futuro. Su influencia no sólo señala el fin de los ciclos, sino que abre el espacio para los nuevos comienzos. Aunque siempre bajo la premisa de que lo que se siembra ahora tendrá que rendir cuentas más adelante. Desde una perspectiva filosófica, Saturno simboliza la conciencia del tiempo lineal, la noción de que nuestra existencia está delimitada por un antes y un después, por un nacimiento y una muerte, por ciclos que nos empujan constantemente hacia adelante, sin permitirnos regresar. Mientras Hermes nos ofrece múltiples cruces y opciones, Saturno nos enfrenta con la irreversibilidad del tiempo. Es el Dios que no permite el retroceso ni el estancamiento. Bajo su mirada, todo movimiento tiene consecuencias, y cada decisión que tomamos nos aleja para siempre de todas las demás posibilidades que quedaron atrás. Esta es una de las lecciones más duras de Saturno. Nos obliga a aceptar el peso de nuestras decisiones y a ser responsables de nuestros actos. Pero Saturno no es sólo limitación y contención. En su aspecto más profundo, es también el Dios del conocimiento que se obtiene a través del sufrimiento. En las tradiciones esotéricas, Saturno está asociado con el karma, el principio de que cada acción tiene una reacción inevitable y que las lecciones que no aprendemos en una vida las repetiremos hasta que las comprendamos por completo. Saturno nos muestra que la libertad sólo es posible cuando hemos trascendido nuestros propios límites, pero para hacerlo, primero debemos enfrentarlos. No hay atajos en su dominio y no hay indulgencias. Cada etapa del viaje bajo Saturno es un recordatorio de que el verdadero conocimiento se gana con tiempo, paciencia y perseverancia. En este sentido, Saturno es el forjador del carácter que enseña que el crecimiento real no proviene de la expansión sin límite, sino del trabajo duro, de la perseverancia y de la capacidad de soportar. Aunque el tiempo sea finito, dentro de ese límite podemos encontrar un propósito y una sabiduría que nos permite trascender lo material. Porque si bien Saturno es el dios de la forma y la estructura, su verdadero objetivo es llevarnos hacia lo que está más allá de la forma, el conocimiento profundo de que, al final, todo lo que importa es lo que hemos aprendido a través del tiempo. Saturno, en último término, está enseñando aceptación. No es aceptación pasiva de quien se resigna, sino la aceptación sabia de quien ha comprendido que sólo al trabajar dentro de los límites podemos realmente encontrar nuestra liberación. La mirada astrológica ¿Quién es Saturno? En astrología, Saturno representa la estructura y el límite que da forma al mundo material. Es el principio que rige el tiempo, la responsabilidad y las lecciones difíciles que necesitamos aprender para crecer. En una carta natal, Saturno simboliza el proceso de consolidar nuestras experiencias dentro de un marco tangible, pues para construir algo sólido, primero debemos enfrentarnos a nuestras restricciones. Saturno es el maestro severo y riguroso, pero también es el que nos otorga los frutos más duraderos y valiosos, siempre que estemos dispuestos a trabajar con paciencia y perseverancia. Se entiende así que adquiere un papel central en el desarrollo de la madurez personal, ya que se asocia con el proceso de crecer, de aprender a través del tiempo y del esfuerzo constante. Es el regente de Capricornio y tradicionalmente también de Acuario, pero estos signos reflejan diferentes aspectos de su energía. En Capricornio, Saturno despliega su poder de manera práctica y metódica, construyendo estructuras sólidas que resistan la prueba del tiempo. En Acuario, Saturno adopta un enfoque más visionario, aunque siempre orientado a la responsabilidad social y al progreso estructurado. En Capricornio, signo de Tierra, Saturno se manifiesta como la fuerza que delimita el crecimiento, pero no para frenarlo, sino para asegurarse de que lo que se construya sea duradero. Aquí, Saturno nos enseña que el éxito no es el resultado de un impulso rápido, sino de la constancia, la planificación cuidadosa y el respeto por el proceso. Bajo la influencia de Saturno en Capricornio, el individuo se enfrenta a las realidades concretas de la vida, el tiempo, el esfuerzo y la limitación. No hay atajos. Este es el dominio de las responsabilidades, de las metas que requieren disciplina. Y enfoque a largo plazo. Saturno en Capricornio no busca resultados inmediatos, sino la creación de algo que perdure más allá del individuo, algo que resista el desgaste del tiempo. En Acuario, signo de aire, Saturno toma una dirección diferente. Aunque sigue representando las estructuras, su enfoque aquí está en la innovación dentro del orden. Saturno en Acuario es una fuerza correctora que reimagina las estructuras tradicionales y las normas sociales, pero siempre de manera racional y constructiva. Aquí, Saturno no evalúa las reglas por el mero deseo de cambio, sino que las revisa, las redefine para crear un futuro más justo y equilibrado. Bajo su influencia, Acuario se convierte en el signo de las revoluciones metódicas, donde el cambio no surge del caos, sino del deseo de mejorar la sociedad de manera estructurada. Es una energía que cuestiona las normas ya inservibles porque se deben construir nuevas reglas que respondan mejor a las necesidades colectivas. Saturno, sin embargo, no se limita a estos dos signos. Su influencia en la carta natal depende profundamente de su posición por signo y casa, y dondequiera que se encuentre Saturno. Ese será el ámbito de la vida, donde sentiremos sus lecciones más claramente, los retos, las limitaciones y las responsabilidades que debemos asumir. Saturno indica sin contemplaciones dónde debemos enfocarnos, dónde necesitamos trabajar duro para superar los obstáculos que se nos presentan. Y aunque a menudo su influencia puede parecer restrictiva o pesada, es en realidad la fuerza que permite crecer de manera sostenible. Este maestro enseña que todo lo que vale la pena requiere esfuerzo y que el verdadero crecimiento no es posible sin un sólido fundamento. Cuando Saturno está bien aspectado a otros planetas en una carta natal, otorga una capacidad increíble para soportar las pruebas del tiempo. Los individuos con un Saturno bien posicionado suelen tener una notable capacidad para organizar sus vidas de manera eficiente, asumiendo responsabilidades con madurez y construyendo estructuras que perduran. Estas personas entienden el valor del esfuerzo constante, de la paciencia y se sienten cómodas asumiendo el rol de guía o mentor, dado que han aprendido a dominar las lecciones que Saturno les ha presentado. Por otro lado, cuando Saturno está en tensión, nos muestra su cara temible y su energía puede manifestarse en forma de miedos e inseguridades, temor a no estar a la altura de las expectativas o una tendencia a sentirse bloqueado por las circunstancias externas. Una de las lecciones más importantes que Saturno te hace aprender es la aceptación del límite. Mientras su antagonista Júpiter busca constantemente la expansión y el crecimiento, Saturno lo niega y afirma que hay un tiempo y un lugar para todo, que el límite no es una barrera, sino un marco dentro del cual podemos crecer de manera segura y controlada. Saturno es trabajar con lo que se tiene, es respetar el proceso y aprender a apreciar el valor de las pequeñas victorias diarias. Nos enseña que, a veces, el mayor logro no es romper con las limitaciones, sino aprender a trabajar dentro de ellas. El ciclo de Saturno en el Zodíaco, que dura aproximadamente 29 años, es uno de los más significativos en la vida de un individuo. Durante su retorno de Saturno, que ocurre entre los 28 y los 30 años, nos vemos obligados a revaluar nuestras vidas, a enfrentarnos a las decisiones que hemos tomado hasta ese momento y a asumir plena responsabilidad por nuestro futuro. Es un periodo de ajuste donde Saturno nos pide que nos volvamos más realistas, que dejemos atrás las ilusiones de la juventud y que maduremos. Aunque para muchos este periodo puede ser difícil o incluso doloroso, es también el momento en que empezamos a construir la base de nuestra vida adulta y si aprovechamos la oportunidad podemos salir de él con una mayor sensación de seguridad y estabilidad. En su fase retrógrada, Saturno debe reflexionar profundamente sobre las responsabilidades y las estructuras que hemos construido en nuestra vida. Es un tiempo para revaluar las decisiones pasadas, para corregir los errores cometidos y para reorganizar prioridades. En retrógrado, Saturno es el vivo ejemplo nos muestra que el crecimiento no siempre es lineal y que, a veces, es necesario retroceder un paso para poder avanzar con mayor claridad y propósito. Finalmente, Saturno en la carta natal nos relaciona con la noción de causa y efecto del karma en su forma más pura. Cada acción tiene una consecuencia y que el tiempo siempre revelará los frutos de nuestro trabajo, ya sea que estos sean dulces o amargos. Saturno es el gran juez, pero también el gran maestro. Nos desafía a trabajar duro, a enfrentar nuestras limitaciones, pero también nos recompensa con una sabiduría profunda y un sentido de logro que sólo puede obtenerse a través del esfuerzo y la dedicación. Saturno, el señor del tiempo, rige el curso de nuestras vidas con una mano firme pero justa. Representa la paciencia, la resistencia, la solidez, la estructura y la capacidad de perseverar frente a los desafíos. Su misión es clara, mostrar que el proceso del crecimiento duradero y sostenible en la forma no es rápido ni fácil, sino que se obtiene a través del tiempo, del esfuerzo paciente y de la aceptación de las responsabilidades. de las responsabilidades. Gracias por ver el video